y bueno chicos antes de comenzar con este vídeo les quiero decir algo bueno esta campanita está desactivada le pueden recibir notificaciones de este canal le pueden guardar y bueno chicos es todo vamos dentro vídeo chao bienvenidos al nuevo vídeo del día de hoy pues bueno chicos vamos a comenzar aunque no hemos comenzado pero bueno en el día es todo para el canal bueno chicos hoy estamos en un mundo diferente estamos aquí jugando una partida ramón aquí en high pixel en el servidor premium y bueno chicos este vamos a ver cómo nos va a salir esta partida y vamos rápidamente equiparnos a ver si no aquí hoy le está costando la vida está costando la vida no le está costando la vida creo que no nos hicimos la doble baja pero estuvo muy buena esta que solito se vinieron a atrapar pero bueno algo poder tres no lo llevamos a ver eso lo ponemos aquí y nos echamos las tres posiciones de velocidad y nos tiraron rápida 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 ajá a ver en cuánto tiene cinco no a lo mejor esta que tenemos a ver esto lo vamos a poner aquí es aquí a ver a ver creo que no hay nadie en el centro no sé si hay alguien en el centro perdón si estoy un poco callado es que estoy que estoy concentrado estoy viendo alguien en el centro victoria winner hay waka y bueno chicos así acaba el vídeo espero que les haya gustado si es así denle like comenten y comparten un saludo y adiós y no kedios y méu el 20 100 20 21 i 20 24 35 25 25